¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que se ha interconectado con... A ver, vamos a mirar el mapa. Se ha interconectado con una zona en la que yo ya estuve, ¿verdad? O no, parece que no. Tenemos tres puertas, derecha, izquierda y al fondo. A ver si puedo evitar pelear. Que no me apetece solo tirar Heracles. Ah, no, pero esta sí, ah, ok. A ver si puedo evitar pelear, porque son un coñazo estos enemigos. Aparte no creo que me vayan a tirar nada... Interesable. ¡Ojo! No tengo mucha vida, ¿eh? Después de este ataque. Vale, por aquí... ¿Cómo entraba yo al mapa? No te voy a dar, da igual. Desbloquear... Todo esto es nuevo. Vladimir Gates pone a... Ok. A ver, ¿esto puede ser un taller? No me deja entrar. Vale, vamos a ver por aquí entonces. A mí todo esto me suena como que ya estábamos... De hecho, esto es un punto de guardado. Punto de guardado, qué raro. Este punto de guardado aquí... Medio escondido. Ah, voy a guardar luego. Vamos a avanzar un poco. Porque salía como que podía desbloquear algo aquí. Ah, what? Lol, me he tirado y no sé. Ah, vale. Salimos desde aquí. Cuando te tiras al vacío, te devuelven al... Al principio de la puerta esta... De donde viniste. O sea, lo que puedo desbloquear es... Esto de aquí. Conseguido abrir, ok. Tengo que mirar a ver dónde va el puto sello Mandrake este. Que... Yo recuerdo que había una puerta con... Que ya la había visto con el sello Mandrake este. ¡Hostia puta! 120, ataque 50%. Ok, me ha dejado a 16. Me ha dejado reventado. Esto interconecta con otro sitio o... Porque a mí me suena todo esto. Vale, esto es a City Walls South. O sea, que esto es la puerta que se abría del otro lado de esa zona. Así que interconecta con algo donde ya había estado. Vale, ahora. Antes de guardar me voy a meter como 20.000 curas por magia. Esto va a tardar un poco. Esto va a tardar un poco, pero es que me acaban de meter 120. O sea, estoy reventadísimo. El ataque 50% se va a la mierda. Voy a echar un trago mientras me meto todas las curas y voy a guardar después. Voy a guardar al 100%. Vale. Con dos curas más, estaremos más o menos ahí. De hecho, da igual que sean 20 de vida, me voy a poner a tope. Pero nunca se sabe. Tengo el riesgo cero y el compa se me ha metido 120 de hostia. Vale, que creo que le ha salido crítico, pero aún así. Y ahora vamos a guardar aquí. He abierto uno de los atajos. Que está bastante bien. Tendría que buscar en el mapa. Voy a guardar y voy a buscar donde pille yo la puerta que está con el señor Mandrake. Aquí en datos. Voy a acelerar esto un poco. Tarda un huevo. No me deja salvar desde aquí. ¿What? ¿Se da porque estoy fuera del...? Ahí. A ver si me deja. Tarda un huevo. Vale, se lo escribimos aquí. Y ya hemos ganado un 1% del mapa. Algo hecho. Algo hecho en este stream. Ok. Tenemos otra puerta. De nuevo no me deja abrirlo. Parece que está de adorno. Este camino es para volver. Ahora tengo dos puertas más por aquí. A ver si gano un par de 1%. Voy a tirar por esta serie de Araclis. ¿Y qué pasa en Lili? Muy buenas tío. Pues aquí estamos. En el Big Grand Story. Acabo de derrotar un boss. He quitado la cam un ratito para descansar. Porque hoy he dormido fatal. Me duele bastante la cabeza. Entonces ahora mismo he estado un par de grajo. La cam la acabo de quitar. Así que bueno. Vamos. Vamos tirando. Vamos tirando. Aquí estamos continuando con el Big Grand Story. Hacía mucho tiempo que lo tenía pendiente. Y a ver si avanzamos un poquito. Que ya iba tocando. A ver. Vamos a ver el mapa. Desde aquí. Puedo desbloquear otra puerta. Que yo creo que... Yo creo que esto... Ah. Mira. Ahí está el sello Mandrake. Ahí lo pone. Ahí va el sello Mandrake que desbloqueé antes. A ver si llego. A ver si llego vivo. Porque no quiero pelear contra todos estos. Vale. Necesito. Vale. El sello Mandrake ya no sirve. O sea que era en esta puerta. Entonces nunca vi una puerta con el sello Mandrake. Porque si lo ha desechado ya. Este no lo conozco. Es un RPG de la Play 1. Es un clasicazo. Clasicazo de la Play 1. Vale. Vamos a ver qué cositas hay por aquí. Esto parece una puerta. ¿Puedo subir aquí? Sí. A ver qué... Qué cosas hay por aquí. Porque esto parece una casa. Aquí tengo un baúl. Que no necesito ahora mismo. Y vamos a seguir por aquí. A ver a dónde lleva esto. Va a llevar adentro de las catacumbas otra vez. Me estoy dejando otro camino que no quiero... Perdérmelo. Voy a... Sebel's Wall. Se llama esto. Voy a mirar aquí a la derecha. Pero si por lo que sea este es el camino principal. Que lo será. Porque lo he abierto con el sello. Volveré hacia atrás y miraré el otro camino por si acaso me estoy dejando algo importante. Aquí no parece haber nada. Llego de un salto, ¿verdad? Mierda. He dudado porque había saltado muy mal. Vale. Aquí se va a tirar la escena porque está tardando mucho en cargar, creo. No. ¿Dónde cojones estoy? Oh, creo que ya sé dónde estoy. Pero esto interconecta con una zona en la que ya estaba. Entonces no es principal este camino. En Town Center South. Y tengo un sello... Que todavía no tengo. Vale. Por aquí no es. Por aquí no es. Por el otro camino. Esto es como para volver a esta zona por si quiero backtrackear y demás. Pero... Estamos abriendo un montón de atajos al centro de la ciudad, al sur de la ciudad y demás. Pero el camino bueno es por el otro lado. Debo tener ya un 39% del mapa así a lo tonto. Con todos estos caminos y demás habré ganado un 2-3%. Vale. Tengo que ir rápido al otro lado antes de que esta gente me mate. No quiero pelear contra ellos. Estaría bien hacer alguna defensa buena para... Cubrarme algo de lo que me están haciendo. A veces hace tedioso verlas enteras. Vale. Desde aquí... Necesito el mapa rápido. No quiero pelear contra estos. Ya hemos matado al Rosencrantz. Estos son mierdecillas. ¿Cómo mierda giro el puto mapa? L2 pone, pero... Son muy pesados. Son muy pesados. Acabaría antes matándolos al final. No sé por dónde se continúa. Voy a intentar matar a... Nah, es que es un coñazo. ¿Puedes subir ahí? Te puedes encantar, sí, sé que puedes. Sí. Joder. En teoría... ¿Por qué no te enganchas, tío? Sé que... Ah, porque tengo el arma sacada. Al final me voy a morir. Con el arma sacada... Vale, es por aquí, es por aquí. Me voy a tirar yo una curilla que esté jodido. Vámonos antes de que me coma otra rondita. Vale, y por aquí... Estoy en la parte de arriba del... Pero no puedo avanzar por ningún sitio. Y el sello Heracles ya lo descarté. Entonces, en alguno de los backtrackings... Había que... Algo que hacer. Y no lo he visto. Porque no he pillado ningún sello de las ocho puertas que vi. Y eso va a seguir cerrado. Esto es todo para... Para backtrackear. Espera, igual... Por ahí nunca fui. Esta puerta no se abrirá, ¿ok? Igual... Creo que sí que puede ser por aquí. Que nunca... Hostias. Vale, me curo la mitad. Eso está bien. Eh... No, aquí estoy volviendo a lo de antes, ¿verdad? Town Center South. Llave de bronce. No... No tengo ninguna llave de bronce, creo. Me curo la mitad. Me curo la mitad. Mientras pueda curarme la mitad... Estamos bien. Porque así no voy a tener que curarme... Tan pronto. Mierda. Hostia, que... Pase más... Coñazo. Llave... Sí que tenía una llave de bronce. Nice. O sea, que he encontrado el camino. Se me estaba haciendo bola ya esta zona. Oh, escena. Una de las campanas. Se viene escena. Parece que he encontrado el camino. No, por fin. Ah, pues no. Pero esto es una zona nueva. Seguro, ¿verdad? Minas abandonadas B2. Yo ya estuve en las minas abandonadas, pero creo que no en esta parte. Bueno, no tengo el mapa descubierto, así que voy a tirarme curas, que me he ido curando la mitad, la mitad, la mitad, pero igual. No estoy jodido. Si descubro alguna llave de oro y de plata, tengo varias puertas que abrir con llaves de oro y de plata. Tengo ocho sellos pendientes, más alguno que ya no me acordaré. Así que a ver si encuentro alguno de los sellos o alguna de las llaves. Va para adentro. Zona nueva, parece. ¿Cómo era para empujar cajitas? Había un botón. Si pudiera, si no hubo fueran dos de roca, podría empujarlo la de arriba. Es que no puedo hacer nada con ellas. No puedo moverlas, no puedo empujarlas. Y esto, aunque lo he alineado perfectamente con esto, no se movía la plataforma. ¿Pasará por qué lo puse aquí en vez de ponerlo aquí? ¿No estaba alineado perfectamente que la plataforma no se movió? Igual es que no estaba bien alineado esto, ¿eh? Vamos a ver. O quizás es que llego de un salto desde aquí a tomar por culo. Ah, pues sí, sí, era eso. Era eso, joder. No se me mueve esta plataforma. Sí que llegaba de un salto. Hostias. Y yo quebrándome una puta cabeza intentando hacer un pull de que no había. Sí que llegaba de un salto. No pensé que llegara. Hostias. Vale. Vamos a ver. Hostias. He ido a cambiar lo que tiene un mes. No he quitado más daño. Creo. ¿Cuánta vida tiene, lol? ¿Cómo aguanta? Tiene fácil 300 de vida, ¿eh? No, estaba... ...emaseando para hacer mi acción. Se me va a pirar, se me va a pirar. He dropeado el puto combo. Sí que ponía 21. A ver si lo he matado en este combo y no dropeo otra vez. Cada vez que voy a utilizar el de curarme... Mierda. Hostia, que me muero, tú. Cada vez que voy a utilizar el de curarme, la liga. Ahí sí que la meto. Guau, te he dropeado a los dos golpes. Debería morirse ya. Estoy metiendo tremenda paliza. He dropeado... Guau, estoy dropeando el combo en 0,000. Sé que antes estaba haciendo más daño. Se ve que me he equivocado de zona. Pero bueno, se muere igualmente. Le queda muy poquita vida. Algo por aquí que hacer. No tiene pinta, ¿no? Vamos para adelante. No, coño. Quería... Esas. Vamos para adelante, a ver. ¿Tarda mucho encargar? ¿Iguala escena? Sí, escena. Vamos a ver esto. A ver. Uh, la cam, la cam. Ah, quería quitar el chat, pero no se puede. ¿Qué va a ser? ¿Un boss ahora? Tengo el riesgo a tope todavía. No, otro boss. Otro boss. Tengo el riesgo a tope. Y no he guardado hace bastante. Dafok. Thunderbush de nivel 1. Muy lento. Me ha quitado 150. Bueno, me ha dejado... Voy a... Un segundo. Para el bosecillo, que no me lo esperaba para nada. Esto debería funcionar de una vez. Let's go. Vamos a ponerla acá, de nuevo. No guardo desde hace un buen rato. Bueno, un buen rato. Desde que he matado a Rosencrantz. Están casi como siempre el boss detrás de boss. Lo malo es que no voy para nada preparado. Entra con el riesgo 92 sin la vida a tope. Estoy muy jodido para hacer un boss ahora. No tengo objetos de curación. Estoy extremadamente jodido para hacer un boss ahora. No esperaba para nada que fuera a haber un boss. Voy a hacer lo que pueda, pero no las tengo todas conmigo para... Para ganar este combate con el riesgo ya de primeras en 91. Voy a intentar hacer un combate de 20 o de lo que sea, pero... Y este me parece un mago. Lo voy a pegar en la cabeza. Eso. Empiezo muy jodido el combate. Lento. Me acabo de curar y ya me ha quitado 200 y algo. Me ha dejado 59 otra vez. Es que... Me va a drenar todo el PM y no lo voy a poder pegar. Tengo que pegarle la cabeza a ver si le hago mudez. Que a los magos... No creo que... O me podría pegar de otra forma si consigo joderle la cabeza. Vale. Debería sobrevivir a su siguiente ataque. Está a punto de tirarlo. 0-0. 0-0. Es que tengo el riesgo muy alto, tío. Tengo el riesgo muy alto. Voy a intentar hacer un combate. Si lo matamos a la primera... Es que soy un puto joder. Porque a la Tres Encrans... No le tiré... El Analyze para ver cuánta vida tenía. A este... Le tengo que tirar el Analyze. Lento, mierda. No le he quitado demasiado. Tengo que acertar para curarme la mitad. Es súper importante. Acertar el Taimen. Muy rápido ahora. Súper importante acertar el Taimen porque... Es que me quita casi toda la vida. Y así... Tendría que curarme menos turnos. Un turno menos. Estoy fallando la defensa todo el rato. Estoy... Me queda poco PM, eh. No puedo hacer este ciclo todo el rato. Tengo que pegarle ya. Pues no voy a... Voy a gastar todo el PM y no tengo objetos para curarme. Tengo el riesgo demasiado alto. No puedo estar dropeando combos así. Tengo el riesgo demasiado alto y ni acierto ni... Soy malísimo, tío. Soy malísimo. Muy rápido otra vez. Voy a intentar pegarle una ronda... Y luego curarme. No veo nada. He dropeado el combo otra vez. A la siguiente estoy muerto porque debí haberme curado. Estaba haciendo un combo de 50 o algo o si no me molesté. A mi lado, mi noble Aymarriar. ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¡¿Estás malo? ¡Estás malo! ¡Estás malo! ¡Estás malo! Vale... Se había quedado sin MP. Nice. Me la he jugado de la hostia y me ha salido bien. Me la he jugado de la hostia y me ha salido bien. Eso sí, mi PM no se regenera tan rápido. Mi PM no se regenera tan rápido, pero nada. Dos curas. Tengo por ahí algo que regenera el PM, pero no quiero gastar el sistema porque es que no tengo nada de curaciones por ítem. Solo tengo la magia y la magia está sin una mierda. Voy a meterle tremendo combate. A ver si es cierto o algo. No, he dropeado el... He dropeado en 14. He dropeado demasiado rápido. Necesito la defensa, necesito la defensa sí o sí. No voy a aguantar mucho más, no lo hago. ¿What? Este era otro hechizo. ¿Me ha paralizado? No. Era otro hechizo diferente. Voy a probar a ver si en el PURP le quito más. Aunque estos enemigos suelen ser en la cabeza. No, he dropeado en 4. Abre el brazo. He dropeado otra vez. Con el Lightning Ball estoy muerto. Porque no me cure... A tope. Ah, no, esto es lo de antes. Vale, ok. No me está tirando ya el hechizo gordo. Voy a tirar dos curas a... Estas son las... Me queda para 3. Estas son... Me voy a tirar dos y me voy a quedar para una. Luego voy a intentar pegarle. A ver si consigo matarlo a la primera teniendo en cuenta que la situación era pésima. Voy a intentar tirarme dos raíces veras, bajar el riesgo a cero y intentar meterle un combazo de la hostia. Ahora las piernas. He dropeado el combo. Le voy a tirar un Analyze también. Para saber si puedo aguantar. O para tener más tiempo para el siguiente try. No. Le voy a tirar un Analyze. Ya no me está haciendo el hechizo gordo. Ahora solo me puede tirar Lightning Balls porque... Probablemente me voy a curar la mitad. Eso está muy bien. Ah no, le he reflejado 34. Ok. Eso, necesito... La info. El Analyze cuesta 5, igual que una cura. Me renta. Me renta. Yo igual me curo el PM con... Y así me puedo curar más. Si veo que puedo derrotar al boss en este try. Vale. Ah, necesito menú. Era en estado. Y, ah... Air elemental de aire. Yo tengo un arma, la Imagine Breaker, que la tengo con afinidad. Aire. Poder mágico. Rapidio. No sé qué. Estado. ¿Cómo se miraba la vida? Que hace 8 meses que no juego y ya no me acuerdo. Ah, ¿dónde se miraba la puta vida del... Tompa? La cabeza ya se la he jodido del todo. ¿Será que... Ah, ya no me tira el hechizo ese de la hostia. No porque no tenga PM suficiente. Porque me ha tirado 4 Lightning Balls. Ah, sino porque le he jodido la cabeza y el joder de la cabeza y ya no te tira el hechizo gordo. Los hechiceros, ah... Les jode, sí. Sí, 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 sí. Ah, la vida, jodele, estoy gilipollas. Tiene 370 de hecha de vida y le quedan 150 y 43 de PM. Dentro de no mucho va a tener que recargar el PM otra vez, así que voy a tener turno gratis. 150 de PV. Voy a intentar no curarme y bajarle los 150 con mis siguientes turnos. Así que ya le he jodido la cabeza, vamos a pegarle las piernas. 150. 150. 144. 139. Oh, he dropeado. 139. 138. He dropeado otra vez, soy malísimo. A ver si le puedo reflejar esto. Demasiado rápido. Ah, qué mal. Lo he hecho demasiado rápido. Al cuerpo. Creo que iba por... Vale, 136 creo. 133. 132. No puedo estar dropeando putos combos. Me va a matar. Es que no me curo. Ah, es que me da tiempo a curarme. Por debajo de 130 no está midiendo. Ah, no tengo PM para curarme. Vale, como estoy cerca de matarlo, me voy a tirar lo que cura PM y vida. Que es una de mis últimas curaciones. La panacea de la colita. No quería tirarla. Porque va a ser a... Solo me va a curar siempre, me va a curar todo el PM. Voy a desaprovechar la mitad de la curación de PM. Pero es que aparte, no voy a necesitar los 58 de PM para acabar con el boss. Pero no hay que solo necesite 3 combos más. O sea, si no dropeo demasiado. Así que es una mala utilización. Pero bueno, me lo voy a cargar a la primera. O sea, teniendo en cuenta que entré con 92, me parece de riesgo al combate y con la mitad de la vida. O sea, lo vamos a matar bastante bien. Tenía que haber cambiado de arma también a la Imagine Breaka que tiene al fin del viento. Igual le metía bastante más. Estaba como por 125 o así. Como 115. Más o menos 100. No voy a necesitar ni la cura, que no. Ahora le voy a quitar los 100 de golpe. No voy a necesitar ni la cura que me he metido. Como por 80. Va como por 60. No voy a necesitar ni la cura, le estoy metiendo tremenda cualita. Porque ahora tiene que regenerar el PM. Lo he metido mal entonces. Pero bueno, mejor ser precavido que palmarla y repetirle el combate entero. Debe estar por 50. Con este combo lo mato, iba a decir, pero justo lo fallo. Con este lo mato. Ya tengo los gatos mayón de la puerta. Además de este leído gato, cabrón. Si ves que pongo un carachón de las chicos que entran a hacer el combo, que no es fácil. No es fácil hacer los combos. Y eso que utilizo todo el rato en los dos mismos ataques. Si utilizara el ataque que me cura, que tiene un término muy raro, que es este. Este que voy a usar ahora. ¿Ves? Lo fallo siempre. Debe estar por 40 y algo. Ya no ataca, porque entre que no debe tener PM y que le he jodido la cabeza, debe estar prácticamente con efecto muteza y de la hostia que no puede hacer nada. Y le debo haber jodido el cuerpo, las piernas y todo. ¿Cuánta vida debe quedarle? Luego lo miro. Te lo voy a matar ya. He fallado. No, ya no ataca. Ya no puede atacar. Está súper jodido. No puede atacar. Le he jodido... Le he jodido todo. Tiene la cabeza mal, el cuerpo regular y la pierna regular. Tiene 9 de vida. Y ya no... Es que no puede atacar. No está atacando porque no puede. Es que lo vamos a matar a la primera. No puede atacar. Está... Está vendido. 7. 4. 0. Está muerto. Lo matamos. Lo matamos. Let's go. Había venido en muy malas condiciones, pero lo matamos a la primera. Y ya dan dos bosses. El día de hoy. El boss detrás del boss. Derrotado. Estos luego, los elementales. Siempre me los encuentro después. Y fin del capítulo. Luego me los encuentro como enemigos normales. Como pasó con el elemental de fuego. Mapa completado. 39%. Tenemos un 3% de mapa completado hoy. Rango risk break a temerario. Y el bonus. A ver qué me dan. 4 de vida. Bueno. Algo más de vida. Está bien. Hemos completado hoy un 3% de mapa. Dos bosses. La zona donde el sello a Mandrake. No está mal el avance. Todavía nos queda un ratito. Así que vamos a seguir. Conjuro futre. Que contiene la magia Thunderbust. Lo que me estaba metiendo. Lleva un gran rámpago desde el cielo. Y Bula Mana. Recupera 50 puntos de PM. Pues no está mal para compensar lo que gasté. Y vamos a recuperar una de las habilidades que había olvidado Ashley. Creo que de cadenas se ha quedado el Mind Date. Que este. Y de defensa. Y algo más. Absorb Magic. Recibido. Con V. Contraataque no mágico. Recibido 20%. A ver. Para aprender esto. Prefiero lo que haces. Que le hace rebotar el daño y demás. Creo que ya todo lo que quedaba. Me daba un poco igual. Así que. Vamos a aprender las defensas elementales. Por si acaso me enfrento a un boss de agua. O a un boss de fuego. Todas las demás ya las aprendí. Para. Pues. Utilizarlo. Contra ese tipo de bosses y demás. Vamos a ver por qué. Deberían ponerme un punto de guardado o algo. Antes de continuar a lo siguiente. Tengo. El riesgo a 100. No tengo la vida a tope. Voy a. Tirarme una curilla. Voy a ir otro momento al baño. Ya está. Eh. Pero. La puerta que yo quiero abrir. Está. Aquí. Va a ser que. Que había detrás del elemental. ¿Pero todo está bien? ¡Ojo! A la slime. Vale. Estos eran con. Con magia. Voy a ser un sniss. Estornudo venenoso. A ver si no me ven veneno. Lento. Y me han metido veneno. Ok. Hay un punto de guardado. Hay un punto de guardado. Está lleno. Voy a intentar. Antes de que me maten a mí. ¿What? Eh. Vale. Estos eran con. Con magia. Vamos a tirarles a. Una explosión o algo. Un flame sphere. Ahí les doy a los dos. Yo creo. A ver a este. 101.75. Lo revillendo con el flame sphere. Vas a tirarles tres hechizos y a tomar por culo. Con estos a Melee. Quiero recordar que era. Era muy sólido. El típico de los slimes y demás. En todos los juegos. 104. ¿Se muere? Se muere directamente. Nice. Vale. Siguiente. Y yo estoy todo puto envenenado. De malo que. Claro. Todos estos hechizos. Gastan muchísimo. Ya lo estoy quitando bastante. Con un combo de. 12 o 13 lo hago. Mierda. Debe que darle nada. 5 de vida como mucho. Ya le he quitado 6. Ah. Debe que darle poco. Joder. Vale. Es que este es diferente al de antes. Este tiene más vida o algo. El de antes. No tenía la cosa esa naranja en el centro. Era como. Como el del fondo. Así que este debe tener más de 100 de vida. Que por cierto me muero con el siguiente ataque. Así que tengo que curarme. Que como no guarde. Tengo que repetir bosses. Como no guarde. Tengo que repetir bosses. Y ahora tengo el peligro. Espera. Me muero. Me muero. Me muero. Tengo el riesgo en 86. O sea. Que ahora me quita mucho más. Tengo que matar al rojo. Cuanto antes. O ir a guardar y luego matar al rojo. Pero debería que darte poco ya, tío. Te lo he metido tremenda paliza. Ahí está. Le quedaban 7, 8. Vale. ¿Qué me tiras? Polvo de hadas. Vale. Para curar el veneno. No lo voy a gastar ahora, pero... Este rompía armas, creo. El ácido ese. Me parece. No sé si se eran... No sé que el ácido era peligroso y no me acuerdo por qué. Me ha quitado 100. A este me gustaría meterle con magia para matarlo de una, pero no tengo PM. Este sí que sé que tiene 100 de vida. Así que solo tengo que calcular. Lleva como 10. Como 20. Como 35. 35. 55. Además tengo un combo, ¿eh? 65. Ah, vale. Ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Vale, nice. Vamos a guardar de... Bueno. Me voy a detener las curitas, como siempre, para optimizar. Y voy a guardar una vez curado. 40% de fuego. Nice. Y 41% porque voy a abrir una puerta nueva. Creo que es cada una o dos puertas que subo un 1%. Cada dos, debe ser. Vale, tenemos camión izquierda, camión derecha. Una puerta se ha abierto. Dos minutos de tiempo. Vale, no tengo por qué pelear, ¿no? Se ha abierto una puerta, pero no me han dicho cuál. Le reflejo el daño por si resuelvo. Tengo que pelear. Vale, esta está abierta. Si me ponen dos minutos es porque voy a tener que recorrer mucho camino. Me van a matar. Tengo 100 de vida o así. 30 de vida. Como me pegue el otro ahora... No sé si el camino bueno es por la derecha o por la izquierda. He ido por la izquierda y la puerta estaba abierta. Como sea por la derecha... El otro me mata, si me pido mal. Me va a matar el tiempo separado de las eliminaciones, que si no. Vamos a ver si he llegado a tiempo. Si no, creo que es game over. Joder. Y no veo cuándo va a salir la... Se me ha salido rápido. Ah... Si me hacen... Mierda, tengo que curarme. Es que me ha quitado muchísimo. Si me dan dos minutos va a ser porque igual hay 10 puertas, eso sí. 79 solo, igual me muero. What? Había un panel de curación pero ha fallado. Tenía que haberlo pisado otra vez para curarme. Aquí me viene mejor la que me regenera vida. Poison panel. No poison panel, no. No, elegí el panel todavía. Vale, por aquí... Necesito curarme. No sé cómo de largo será, pero tengo tiempo todavía. Esto que es izquierda a derecha, creo que por izquierda y vacío. Me voy a pokear. Diabolo, ¿cuá? Se están pegando entre ellos. No, no, no. No, no. ¿Qué están pegando entre ellos? ¿Será por aquí? Hay tres bifurcaciones aquí, joder. Hay un montón de caminos. Había tres bifurcaciones más. Si la cago... Yo qué sé. He pillado el primer camino que he visto. He pillado el primer camino que he visto. Lo que voy a... Lo voy a... Lo voy a dos minutos. Seis... No me tienes nada, no me tienes nada, no me tienes nada, no me tienes nada. Vale, era porque... Vale, no me han tirado nada. No, hombre, no. Ah, he vuelto al principio. Vale, es un puto laberinto. He vuelto al principio. Esto es exactamente igual que al principio. Así que no era por izquierda, era por la derecha. O en la bifurcación de tres, me equivocaba de camino. El truco de este es encontrar el camino. Así que me he equivocado antes. Probé la bifurcación hacia adelante. Ahora tengo que probar bifurcación derecha. Y todas las defensas que pueda hacer que me regeneren vida, estaría bien. Tengo todavía uno 54. Si es uno de los tres caminos y ya se acaba... Debería darme tiempo. Ah, espera. Sí, gilipollas. Antes he visto cofre. Es que yo creía que era para guardar cosas, pero... Me está dejando objetos, gente. Se me había olvidado que también había cofres para pillar objetos. Hostia, qué gracia es esto. ¿Me muero? Muy rápido. Estoy muerto. Pues esto me parece que se va a quedar para el próximo día. ¿Cómo se va a quedar. No. 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 Gracias por ver el video.